Te abraza el norte San Juan, la Pampa y San Luis al este Te abraza el norte San Juan, la Pampa y San Luis al este Allá en el sur el Neuquén, Chile y Andes al oeste Allá en el sur el Neuquén, Chile y Andes al oeste Mientras sopla el viento sonda, tus viñas se vuelven vinos Que viajan por todo el mundo, por ser la sangre de Cristo Que viajan por todo el mundo, por ser la sangre de Cristo Provincia de mi Argentina, nombrarte ya es un orgullo Esta copla es pa' Mendoza y en Cueca para mi Cuyo Esta copla es pa' Mendoza y en Cueca para mi Cuyo Cruzando por la comarca, regando tu arida a pie Cruzando por la comarca, regando tu arida a pie Ríos Mendoza, Tunuyán, el diamante y el atuel Ríos Mendoza, Tunuyán, el diamante y el atuel Yancanelo y Guanacache, tus lagos de mansas aguas Descansan allá en tu tierra y a los pies de la Concagua Descansan allá en tu tierra y a los pies de la Concagua Provincia de mi Argentina, nombrarte ya es un orgullo Esta copla es pa' Mendoza y en Cueca para mi Cuyo Esta copla es pa' Mendoza y en Cueca para mi Cuyo ¡Vivo Mendoza! ¡Vivo Mendoza! ¡Vivo Mendoza! Gracias por ver el video.